Es que es verdad que hay niveles de piropo, hay piropos muy sutiles, como hay piropos que llevan sangre en las venas, por así decirlo, que no. Hola amigos, yo soy Carlos Andrés y los invito a ver el especial de arrimones y piropos de la serie En los brazos del monstruo del canal Telecafé. Gracias por ver el video.